Bueno pues, buenas tardes, vamos con un nuevo contenido, estamos con niña Miriam acá, la directora del Cuscatleco, en Plaza Libertad, y ella nos va a contar algo, algo doloroso, creo yo. Dígame, niña Miriam, ¿qué nos quiere contar ahora? Pues sí, como ustedes pueden ver, en esta vida pasan cosas alegres y pasa tristeza. Nosotros acabamos de estar festejando con ella su cumpleaños humildemente y todo eso, pero triste y lamentable después de que en el Cuscatleco pasó un accidente de un integrante del Cuscatleco, lamentablemente que ayer, después que fuimos a tocar, a sacar una serenata, regresamos a almorzar al Pueblo Campero, con una sufritora de buen corazón, dijo que íbamos a comer y luego estábamos compartiendo en familia allí, días felices y todo, y él todavía dice, yo me voy a mi casa, mi familia me espera, incluso él dijo, solo se comió un pedazo de pollo y dijo, me voy a llevar este pedazo más grande, se lo llevo a mi esposa que me esté esperando en casa, y salió él con todo, ya feliz, y cuando él iba rumbo a la casa, pues, hubo un accidente, una señora andaba con un perro alemán, el perro lo atacó en la moto y ya lo iba a morder él, entonces él por esquivar al perro, se cayó de la moto y lamentablemente los dos cayeron encima del perro y el perro murió. Ahora resulta que la señora le levantó cargos a él y hoy en la mañana lo llegó a traer la policía, ahora el señor está detenido, ¿verdad? Entonces, la señora ahora le está pidiendo 500 dólares para retirar los cargos y él dice, ¿de dónde? No lo tiene, ¿verdad? Entonces digo yo, si hay tanta gente linda, de buen corazón, de que así como manda ayuda para otras cosas, pues, ¿por qué no entre tanta gente del canal, del canal de Lidia Ortiz, algunos suscriptores que quisieran echar la mano, del canal de La Blanquita, La Coco, o algunos otros suscriptores que pusieran un granito de arroz para pagar eso que la señora está pidiendo, porque él dice que si ella, él les da esos 500 dólares, él retira los cargos. O sea, no es justo de que, yo pienso de que, como fue el perro que murió, hubiera muerto él, ¿verdad? La señora tiene que ser consciente porque andan los perros en la calle, o porque si ella no tiene fuerza para dominar con la cadena del perro, entonces, ¿por qué sacarlo a la calle? ¿verdad? Entonces yo sé que todos los animalitos somos seres vivientes, que Dios los ha dejado en la tierra, pero también debemos de ser responsables, cada quien, ya con los perros, o con los gatitos, o con lo que sea, pero allá está, ha perjudicado una familia. Está de que él andaba feliz ya que íbamos a ir a, 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 les voy a enseñar la foto del muchacho, del muchacho, que, que, que hoy está detenido, pues lo llegaron a traer, pues, por lo que pasó, pues, pero yo pienso de que, ¿cómo es que no? de que no es justo, ¿verdad? Yo pienso de que la señora debería de hacer conciencia y es, si tal vez pueden tomarle la foto, este es el timbaletero, él es el timbaletero del combo juzcatleco. No se ve bien, ya por el resplandor. Por el resplandor, por el resplandor. Quiero ver quién es, bien, bien, bien. No se mira. No se mira. No se mira, es el juez resplandor. Pero, pero es que, pero es, pero es él, es él, el timbaletero del combo. Vamos a ver con el timbaletero. Entonces, hoy se lo llevaron detenido, pues lo llevaron a sacar ahora a la casa y así es que de que, mi modo, pues, así es la vida, ¿verdad? Estábamos tan felices, todos los despedimos felices y ahora él está detenido por un accidente de un perro, ¿verdad? Así es que de que... Sí, pero ella tiene que hacer conciencia de la señora. La señora tiene que estar con el perro en la calle. Si no, si tiene perro, tiene que tenerlo con cuidado, porque ella no tuvo la culpa a él. La culpa la tiene la señora. Y se le pide, por favor, a los señores del cambio. Esto tendríamos que hablar. O al presidente de la república que tome cartas en el asunto con la señora, porque si ella lo dejó salir y el perro es agresivo, no puede. Sí, porque el perro lo atacó a él, el perro lo atacó, entonces él se asustó, él quiso equiviar al perro, pero él se cayó y lamentablemente que la moto y el perro cayeron encima del perro y entonces el perro murió. Pero ella no es culpa de él, porque el perro lo mordiera, porque él se asustó y por eso que él cayó encima de él. Es una cosa normal que pasa, pero también la señora está pidiendo mucho. Yo pienso, yo nunca andaba pidiendo así, verdad, pero yo pienso de que aunque se recogiera ese dinero, que se llevara mañana, se llevara... Miña Miriam puede dar su número por si alguien la quiere contactar para... Mi número es 74-85-77-70. Bueno, pues ahí dio el número a la niña Miriam, por si alguien quiere echarle la manita, es... Al muchacho. Al muchacho, para sacarlo, para el muchacho. Porque aunque ahorita se diera ese dinero, igual él no iría al evento mañana, porque como recuerden que hoy es sábado, mañana es domingo, ese muchacho si se recogiera ese dinero, tendría ser como lunes, martes o miércoles, porque la señora pide 500 dólares y el retiro de los cargos, pero él ya está detenido, ¿verdad? Así es de que es de la noticia. Bueno, pues esperamos que alguien, ¿verdad? pueda ayudar, pues echar la manita. Yo voy a dar mi número por algo, va para el muchacho que está detenido y a niña Miriam explicó por qué razón. Mi número es 64-20-5151, ¿verdad? Y es tuyo. Sí, mire, yo sé de que Dios va a decir y va a multiplicar, porque como dice el dicho, ahora es él, mañana puede ser uno de nosotros. Uno de nuestros hijos, que eso no se quiere, ¿verdad? Porque él iba muy feliz para su casa, a pasarla con su esposa, hasta la comidita que incluso la suscriptora me dijo, mire, yo vi a muchos que llevaban la comidita. Acuerde que era el día de la madre, le digo, llevaban la comida para su esposa, le digo. De ahí él, pues, eso hizo, pero igual, se lo llevaron. Hoy en la mañana lo llevaron, lo llevaron. Así es que queda la noticia, señores, oiga. Si nos vemos el día de mañana, pues como yo les digo, el evento ya está, ¿verdad? Para el programado, para el día domingo, pues él no va a estar presente y él estaba entusiasmado. Y que ahí va a estar el día del evento de mañana, pero ni modo. Vamos a ver cómo, cómo dibujamos. Ojalá que de poquito en poquito pueda ajustar, ¿verdad? Para que él pueda reunir ese dinerito. Le doy las gracias a la Blanquita Lacoco y más por el videíto y también a Lidia Ortiz por el videíto. Yo le agradezco mucho porque ustedes son un medio de comunicación, pues, y por medio de ustedes, pues, cómo se dan a conocer y así podemos ver y logramos conseguir la libertad de este muchacho porque ni hemos estado trabajando. Incluso la esposa de él la estuvo ingresada, la está recién salida de la hospitalidad y ahora él en la cárcel. Pero Dios sabe cómo lleva su cosa. Así es, niña. Gracias, niña Miriam, por compartir esa tristeza. Porque es una tristeza, va, para el muchacho. Pero esperamos que Dios toque un corazoncito ahí y pueda ayudar, aunque sea con poquito. Con poquito. ¿Verdad? Aunque sea con poquito. Porque la familia es que andan tocando puertas para ver, para ver, para recoger el dinero ahí. Y así es. Pero cuesta recoger 500 dólares. Sí, cuesta, porque la vida está dura, pero. Pero bien, ya dimos nuestro número. Pueden contactar a niña Miriam, a mí o a Lidia. Lidia Ortiz, vean, también, cualquiera de esos tres. Gracias, niña Miriam, y espero que les guste este video. Nos vemos en la próxima. Adiós, adiós. Agua. Adiós. Adiós. Obv expression.